Solo en mi rancho, aquí te damos seguridad No podíamos dejar de participar en la feria, es un éxito total nuestra participación con gran aceptación del público Sueño cumplido para muchas familias bolivianas, muy agradecido con todas las personas que han pasado por nuestro stand Estos 10 días de feria que han transcurrido y a la vez decidieron invertir aquí mismo Comprando su lote de terreno, firmando su contrato aquí en el stand, en el pabellón Santa Cruz Si es que no pudieron pasar por nuestro stand, estamos ubicados en la avenida Cañota, esquina de Isabel La Católica No seas Pancho y venga mi rancho